De regreso estamos, licenciado Adriano de la Cruz, nuestro profesor con nosotros, enseñándonos siempre todos los viernes. El profesor comentaba que como estamos celebrando este mes es el mes de la no violencia contra la mujer, recuerde que el 25 de noviembre se celebra el día de la no violencia contra la mujer, conmemorado por la muerte, recordado, más que conmemorado, recordado por la muerte, por el asesinato, el asesinato de las hermanas Mirabal. Entonces hemos elegido este mes para tratar temas de ser caballero, de buen trato hacia la mujer. Creo que ha sido oportuno y preciso, porque precisamente en una época de tantas dificultades con los uxuricidios, que así es como se llama la matar a una mujer, uxuricidio. Uxuricidio. Nunca en mi vida había escuchado esa palabra, profesor. Uno aprende algo con uxuricidio. Pero tú me trajiste aquí este programa para que enseñe. No, enseñar, no, no, no. No, 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 soy modestia. Es lo que fue, es un exceso. Bueno, precisamente, mira, hay uno de los tratos que las mujeres no nos dicen a nosotros, y es cuando la llevamos a un lugar, la forma de abandono que manifestamos, quédate ahí, ponte allí, y uno va y monta su espectáculo, y la mujer por allá, como si estuviera una agregada sobrando. Yo creo que nosotros debíamos revisar con mucho mayor precisión el trato que le damos a las mujeres. Mira, cuando, la semana pasada hablamos de cómo montarla en el vehículo. ¿Cómo montarla en el vehículo? Hoy, yo creo que es preciso que nosotros hablemos cuando la llevamos a cenar o a comer. Lo primero que tenemos que hacer es situarla en el lugar donde ella se va a sentar, retirar la silla, ponerla ahí afrente a la mesa, ponerle la silla para que ella se siente, y recordando que debemos agarrarla por un brazo hasta que ella se deposita en la silla, y luego la ayudamos a empujar un poquito más adentro, cuidando de que se mantenga un palmo, su cuerpo se mantenga un palmo del bolo de la mesa, y a partir de ahí, un palmo de mano, el bolo exactamente, y después que retire la servilleta y la coloque en su regazo, ahí, en la pierna, con la mitad de la parte ventral, y la otra parte, todo el reto, para evitar que le caiga cualquier cuestión. Es importante que nosotros, cuando vayamos a pedir, llamamos al mozo y la consultamos, ¿qué tú quieres? Profesor, espere un momento, en este mundo, de esta crisis mundial, profesor, usted siempre lo llama en esta hora. No, espera, consultame. Yo no entiendo, profesor, me da consulta, eh, espere que él termine el programa. Sí, hombre, dime, dime. Profesor, esta parte de la crisis, como está la crisis, la situación económica y demás, ¿le permitimos que la mujer elija qué tú quieres? ¿Eso se permite? ¿Eso se ve, profesor? Mira, no sé, hay un presupuesto previo, como una conversación previa de, hay miles en la cartera, sale suave. Pero todo ese tipo de cosas se consultan previamente. Venga, venga, no se preocupe. Y va a estar muy vinculado. Estoy en vivo, no se preocupe. Ágame ahí. Apáralo. Sigue me diciendo, sigue me diciendo. Y eso va a estar íntimamente vinculado con las relaciones que tenga con la mujer. Ok. Eso se habla, eso se dice, eso se consulta, a eso se llega un consenso. O sea, un consenso. De manera que... Profesor, pero la primera vez que usted se disculpe, tal vez que me... No importa, no importa. Pero la primera vez que usted sale con una chica, usted la invitó a salir y usted quiere impresionar. Uno debe llevar lo suficiente. Si, pero no la invita. No, no la lleve, no la lleve. No hagas ridículo. No hagas ridículo porque yo creo que no se corresponde con la segunda salida. Es verdad, es verdad. Que ella va a estar atenta a eso. La otra vez me hizo un desaire. Exacto. O quedó mal. Exacto. Mira, se consulta, se habla. Porque precisamente eso es lo que implica respeto. Claro. Hablar con el otro, tratar de conocer su punto de vista y su situación. Claro. Mira, yo solamente tengo aquí 1.500. ¿Y tú cuánto tienes? No tanto, pero entonces vamos limitando a un gasto de 1.200. Porque hay 300 del combustible. Del combustible. ¿Sabes? Del combustible, profesor. Es la hora, profesor. Es la hora, profesor. Sí, la hora. Si fueran las 11.30 de la noche, yo... Sí, ya, entonces... El combustible, profesor. Profesor, entonces, ok. Yo la siento. Sí. Eso obviamente le hago el proceso, todo el proceso que usted ya explicó. Luego yo me siento. Primero, obviamente, tengo que sentarla a ella antes de sentarme yo. Sí, antes de sentarme yo. Eso, obviamente. Ya luego estamos sentados en la mesa. Ella, le pido que ordene. Sí, pero la consulta, mira, hay esto, aquello. Si tú conoces que en ese restaurante o comedor tienen una carta con algunas exquisites que a ti te gustan, tú se las recomiendas, se las sugieres o sencillamente pide que ella decida. Ella va a ver los precios y se va a poner a tono con la realidad ya conversada. Profesor, pero hay mujeres que tratan, ahí ese es el momento de ellas ver la capacidad que uno tiene, su absolvencia que uno tiene y le dan a lo más caro, profesor. Dependiendo el nivel de... De interés. De interés que ella tenga o desinterés. Porque si tiene mucho desinterés, te parte el alma. Digo, creo yo, ¿verdad? Sí, sí, profesor. Usted ya no se acuerda de eso, pero antes era así. No, a mí me han dicho todas estas cosas. Y conversando aquí, no, no, conversando con algunos de los muchachos mayores que están aquí, antes de... Mira, yo creo que lo importante es la sinceridad. Ok. Hablar claro, porque si vamos a jugar cada uno con una carta debajo de la manga, nos engañamos. Si ella va con intención de darse la gran altura y explotarte, entonces ella sabe que jamás va a salir contigo otra vez. Pero creo que lo mejor es... No, no, elige tú. Elige tú. Tú conoces. La mujer inteligente dice, no, elige tú. Profesor, y uno para el echabaineo... Sí. Uno puede elegir... ¿Le gusta ese término? Me gusta ese término. ¿O te aprendió uno nuevo hoy? No, no, y los puntos. No lo voy a usar, pero ya sé. Para el echabaineo, profesor. Usted se sienta, le dice... Usted puede, si conoce restaurante, decirle... Eso es, sugerirle, mira, aquí me paran esto así, de tal manera, con esta característica, en esta condición, sabe muchísimo a tal cosa. Eso se recomienda, eso se habla. Inclusive usted da el lujo de ser un tipo de mundo. Yo conozco muchos lugares. Y saludar al camarero, profesor, saludar al camarero. Saludos, ¿cómo te estás, Jaime? Jaime, le dice el nombre, le dice el nombre, profesor. Sí, pero perdón, lo saluda. Y luego lo demás es parte de una importante situación de impresión. Así es. Los lugares son para impresionar, pero es fundamental la sinceridad, que se hable claro, la transparencia en los bolsillos, para que se sepa... No, no, hay que cumplir su puente en la frente. Sí, sí, eso, porque ya todo es un asunto. Entonces, seguimos entonces. Una vez, tú le pides, ordena, no la dejes que ella hable con el monstruo, eso pierde categoría, tú le quitas categoría. Sí. No, no, siempre la consulta, mira, ella quiere esto y aquello, yo quiero este y esto. Aunque hay mujeres que tú vas a descubrir que tienen su espontaneidad y ella pide. No, mi esposa, por ejemplo, cuando nos vamos a un restaurante, ella modifica el menú. Ah. O sea, ella, por ejemplo, hay una pasta. Sí. Pero entonces, quiero la pasta, pero quítamele esto, quítamele esto, quítamele... Ella es chef. Sí. Entonces, quítamele esto, quítamele esto, pónmele aquello. Y yo, al final, hace un plato que ni tenían en el menú. Que no tenían ni yo y que le deben incluir. El chef sale, ¿quién es? La que está pidiendo tanto. Gracias por la sugerencia. Gracias por la sugerencia. Pero esos son casos muy excepcionales, especialísimos. Claro. La mayoría de las mujeres no están tan enteradas sobre todas estas cosas. Sí. Y prefieren que tú seas quien recomiende porque además conoce el lugar. Mira, hay un detalle interesante en torno a todo esto. Primero, la bebida. La bebida, generalmente, nuestros mozos no califican con el nombre. Sí. Hay un momento del vino que es el sommelier, el sommelier, como le dicen. Sí, sí. Tú pruebas un poquito y determina que es valedero para lo que van a comer. Ok. Una vez que se establece que ese es el vino, acuérdate que no todo el mundo resiste los vinos y los soporta. Le habla de la calidad del vino, de la ventaja de ese vino, convence a la muchacha de qué interesante es todo aquello. Sí. Y luego ella va a preferir un vaso de cerveza, que no es recomendable para la comida. Sin embargo, induce a la que se tome un poquito de vino, que va a formar parte de su costumbre. Eso es importante, profesor. ¿Cómo no hace esta, vamos a decir, elevar, vamos a decir, a nuestra pareja o a nuestra compañía al nivel del espacio, del lugar donde estamos? Ahí viene. Porque una persona, usted es un ejemplo que se ha dado mucho. Sí. Usted llega a un sitio y tal vez la persona con la que usted va no sabe qué pedir o no conoce porque los platos tienen nombres que no son comunes o no sabe qué tomar. ¿Cómo nosotros podemos, sin hacer que ella se sienta incómoda, sin hacer que se sienta al menos en la situación, cómo usted puede elevar a ella a que conozca o que no pase por ese momento tan desagradable? Porque es un momento desagradable. Mira, siempre siendo orientador sin ser maestro. Sí. Orientador sin ser maestro. Mira, he tomado esto y me ha gustado muchísimo. Ok. He hecho esto y me ha gustado muchísimo. No sé, mira, ve, prueba tú a ver qué te parece. Y luego, al final le pregunta qué te pareció o qué te gustó. Eso es lo que se llama mejorar la calidad de conducta en una mesa de tu compañero o compañera. Y Delfo me contaba fuera del aire que él fue, hace, cuando era soltero, ¿no? Cuando era soltero, fue con una joven a un restaurante. Hace mucho tiempo. Y ella no sabía leer el menú, o sea, no sabía leer el menú. Le dijo al mozo, algo que tenga pollo, le dijo. O sea, deme algo que tenga pollo. Que tenga pollo. O sea, porque no leía bien. Bueno, pero entonces... ¿Se acuerda Delfo? Sí. Sí. Es bueno que el mozo nos explique en qué consiste cada uno de los platos. Ok. Los elementos que tiene, porque el mozo es... Y no es malo que uno pregunte. No, no, señor. Preguntar es la forma más correcta, sincera, de uno querer aprender de todo. Y eso es la primera cuestión que creo que es valedera. Muy bien. Profesor, vamos a hacer una pausa. Antes de hacer la... Cuando regresemos a la pausa, profesor, yo quiero que usted me hable. Cuando se dé la hora de pagar la cuenta, ¿quién es que desenfunda más rápido? Porque hay gente que en el lejano oeste lo mataran rápido. Porque no sacan rápido, profesor. En el viejo oeste, profesor. O como el cuento de... Lo matan, no sacan. Con el cuento de tres ciudadanos, no voy a decir de qué lugar, hicieron una apuesta de... El que pagara primero. Ah, sí. Ahí están todavía sentados. Ahí están todavía. Regresamos después de la pausa, señor. Y de regreso estamos y seguimos hablando con el profesor Adriano de la Cruz. Profesor, le mandan saludos por el BIMI a varias gente y al cuervo. Dicen, saludos al cuervo. ¿Quién será el cuervo, profesor? Yo no será el cuervo. No conozco, pero el único que participa aquí conozco a ustedes es el amigo Delfo. Profesor, no quiero pensar en eso. No, no, yo no creo que fue a Delfo. No, no. Él se parece un poquito, pero no. Ahora, el que hizo el comentario ahorita, el grandote, ese tipo no es fácil. No es fácil, profesor. Ahora, tiene el tamaño. Tiene el tamaño. Tiene el tamaño. Mira, profesor, vamos a la parte del momento de pagar la cuenta. Importantísimo esto. Se pide la cuenta y qué se hace este proceso. La mujer, ¿cuál es el rol de la mujer en esta? No, no, anúlala. Primero, mira cómo se llama el mozo. Tú le señalas. Nada de pitales, ni hacer esto. No, señor. No, tú. No, no, eso son, la gente vive inventando cosas. Se le manda la mano y el mozo o los mozos trabajan por línea. Ellos están atentos a su línea. Entonces, cuando tú le mandas la mano y señalas, ya él sabe que se corresponde. Y además. ¿Y eso? ¿Pero se puede hacer? Sí, también. ¿Se le puede hacer? Sí, le hace esto. La cuenta. La cuenta. Eso significa la cuenta. Eso, todo este, ese es el procedimiento simple. Sí. Una vez que tú tienes la carta en la mano, ella no tiene que verlo. Tú sacas tu dinero, hazlo con la mayor licreción, que no se ve el fajo o la escasez. Sí. La de una mariposa volante. Así, cualquiera de las dos, y colocas el dinero dentro de la libreta, siempre. Porque hay gente que tiene una cartera de este gancho, pero llena de tarjetas y vouchers de compraventa y cosas de compraventa. Agresivos de compraventa. Agresivos de compraventa. Agresivos de compraventa, sí. Inclusive algún documento de un préstamo que hizo en el banco. De un préstamo que hizo en el banco. Y una papeleta de 50, pero eso es arrugada. Sí. Y un dólar. Y un dólar. Y un dólar que siempre queda de apoyo. Entonces, ya, coloca todo eso y lo deja arriba de la mesa. Ok. Atención, si la cantidad se acerca mucho a lo que te tienen que devolver, 40, 30 pesos, 50 pesos, entonces tú lo dejas. Te paras de la mesa y ya. Sí. Y cuando él venga, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Eso quiere decir, no tiene que devolver. Que no tiene que devolver. No tiene que devolver. Muchas gracias. Recior, una pregunta. Y si uno quiere que la dama vea que uno gastó, porque uno va a presionar, no le pone la cuenta por ahí como para que ella tire el ojo, ¿no? No, es muy simple. Que tú contas los billetes ahí. Ya vea. Sí, porque, profesor. Si de eso se trata. Yo le voy a hacer una cosa. Obviamente, yo estoy de acuerdo con la no violencia y esto, pero también hay que conquistar. Y hay que buscar el mecanismo de conquista. Y hoy día, hay muchas mujeres que esas cosas le llaman la atención. El hecho de que tú gastes en ellas, que es una buena cena. Y dice, mire, ¿y cuánto hizo la cena? Y sale y le dicen a la amiga, mira, una cena de 3,000, de 4,000 pesos. Se lo dice. Y compró un vino carísimo. Mira, si se trata de conquista. De chabaineo, profesor. Pero voy a poner la conquista para que en el diccionario aparezca que hay un sentimiento de violencia. Oye, ¿qué cosa es? Toda conquista implica una violencia. Una violencia a la imaginación, una violencia a la estima, una violencia de cualquier forma, pero violencia en fin. Entonces, yo creo que no. Mantén siempre tu discreción y tu prudencia. Que el comedimiento, acuérdate de lo que te dije, el comedimiento es una forma de uno vivir tranquilo. Así es. Sin sobresaltos. Sin que después ven y te digan, mira, eh, préstame 500. Tú que pagaste 2,500, préstame 1,000. Profesor, una última pregunta que tenemos ya que despedir. Y un poco salimos del tema del restaurante. ¿El hombre debe pagarle el salón a la mujer? ¿Darle para el salón? Si es tu mujer, sí. No, no, no. Tú sabes que está la novia. Perdón, perdón. No, no, no. Mi esposa sabe que ya tiene su tarjeta para comprar su salón. Pero estos tipos que tienen sus novias, no se han casado. Que no se han casado, ¿verdad? Que no se han casado. Tienen novias. ¿Le pagan el salón? Si te lo dijo, ella te pidió, ay, papi, mira cómo tengo el pelo. Pero hay que, no, pero no, no, no. Pero no, sino sin preguntar. Tú dices, mira, mi amor, toma para el salón. Que lo vamos a salir esta noche. Ve bonita. Sí. Toma. 500 pesos. Yo no sé cuánto es. ¿Cuánto? 500. 500, profesor. Hay una queratina, hay una cosa, hay unos productos ahí, profesor, que. Mire, hay una queratina, una cosa. Ah, pues llegué tarde a la fiesta. Yo llego tarde, profesor, no. Llegué tarde. Profesor, no tenemos que ir, no te da 106. Llegué tarde. Es que es que es la propina, dice. Es que es la propina del salón. Bueno, escúchame, la muchacha. Llegué tarde a la fiesta. ¿Qué voy a hacer? Profesor, pero hay que darle para su salón. Sí, hay que darle. El problema es que es la costumbre, después hay que una costumbre, profesor, y ya. Mira cómo tengo el pelo. Sí, no, no. Tú te olvidaste de eso. Tú te olvidaste de eso. Profesor, siempre un placer tener en el programa. Un placer. Y mi agua no me va a brindar miedo. Ah, pero de verdad, profesor, que usted te ñoño con su agua. No. Agua Planeta Azul, señores. Llega a todas las partes necesarias del cuerpo. Porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal para su salud. Profesor, yo aprendí con usted que el vaso no se llena hasta arriba. Exactamente. Salud. Por tu aventura y éxito en el programa. Y adelfo. Señores, vamos a recordar también que en AFP Reservas avanzamos cada día firmes en nuestro compromiso por garantizar su retiro a AFP Reservas, la AFP de los dominicanos, que les garantiza su retiro. Profesor, un placer bueno tenerlo en el programa. Muchas gracias. Seguimos tocando temas de trato hacia la mujer en los próximos viernes de este mes de noviembre. Sí, cómo no, cómo no, con mucho gusto. Delfo Jr., a continuación, señores. El Delfo, que es un hombre, un caballero de hombre. Una dama de hombre, como también se le dice. También una dama. Una dama de hombre. Y una delia. Y una delia. Regresamos ahora. Regresamos. 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 Regresamos.